hola chicos qué tal estáis les traigo mi primer tutorial sobre un mod de fit the beast si el mod es miscraft es un mod bueno que no le tenía mucho pego pero que bueno necesitamos para el servidor de fénix de fit the beast un nexo para poder transportarnos cada uno de nuestras bases a través de libros y bueno estuve toqueteando y me pico al final la curiosidad porque era no sé misclas es fácil pero si sabes usarlo o sea es muy complicado al principio que es muy extraño con tanto símbolo y tantas cosas que puedes hacer pero una vez sabes ya cómo va el tema es fácil y yo es fácil y yo yo no lo tengo dominado obviamente todavía tengo errores pero bueno ya ya sé voy sabiendo cómo va el tema y es lo que voy a explicar porque no he encontrado tampoco muchos tutoriales me fue bastante tedioso entre leer la wiki y demás que no te dejan te dejan claro pero no tan claro y bueno un tutorial en español no que nunca viene mal así que voy a empezar diciendo las cosas que necesitan bien para mí para dejarme que me limpio un poquito de esto vale necesitamos son sólo cuatro tres tres cosillas que nos tenemos que craftear mis craft aquí necesitamos un ink mixer que es el que nos va a crear los paneles con tinta y papel necesitamos un binder un book binder y una mesa de escribir vale entonces voy a dejar esto por aquí está aquí por ejemplo esto aquí vale bueno estoy en un santuario se podría decir que se encuentra en todas las edades de mis craft solo en mis craft vale y en él pues entráis encontrar y bueno no hay faunas así que tranquilos encontraréis bueno pues librerías todo lleno de librerías que he quitado y encontraréis esto vale encontraréis los pedestales estos donde habrá hojas pues estas hojas por ejemplo birch forest forest hills y por ejemplo frozen ribbon lo encontraréis aquí de las cuales las podéis coger para usarlo en vuestros pero en vuestros en vuestras edades de mis craft y también encontraréis tapado por las librerías porque esto estará tal que así vale encontraréis así está tapado en uno de los lados un cofre y en él hay más de estas vale bien voy a dejar esto aquí vale entonces tenemos lo que vendría siendo los bloques principales de mis craft tenemos la mesa de escribir donde aquí podremos ordenar por ejemplo pongo un notebook voy a renombrarlo por ejemplo yo que sé lo vamos a llamar biomas vale y lo pongo aquí veis sale biomas en este libro que vamos a hacer esto es más que nada para tenerlo ordenado el escritorio sirve para obtener ordenados nuestros nuestras páginas de mis craft y para poder copiarlas vale entonces por ejemplo yo tengo aquí biomas tengo aquí planes tengo aquí por ejemplo tropics tengo dos biomas son los que he encontrado por aquí no me no los puedo coger de creativo así que me ha molestado pero bueno entonces damos a la ruleta del ratón hola barra y se nos colocarán vale entonces los colocamos no le decimos tenemos biomas vamos a crear nuestra edad y dices bueno pero yo quiero copiarlos porque no quiero sacarlos y perderlo no entonces para copiarlo simplemente necesitáis una botella de tinta pues esto es muy fácil cogéis una botellita de agua no tengo una mesa de arteo por ejemplo aquí cogéis una botellita de agua le ponéis dos sacos de tinta vale y os da una una botellita con tinta entonces la botellita la ponéis aquí aquí perdón y se os llenará esto de tinta vale esto si aquí no tenemos tinta no nos va a dejar copiar las páginas vale entonces ahora necesitaríamos papel 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 vale 64 papel perfecto y lo colocamos aquí arriba a la izquierda y es vale quiero copiar planes para usarlo en mi edad le damos botón derecho y nos saldrá aquí vale entonces lo único que tenemos que hacer es arrastrarlo y ya tendremos copiado la página de plane quiero copiar el trópico vale damos botón derecho igual y se nos copia esto es prácticamente para lo que sirve el escritor y este vale sirve para tener ordenado en nuestras páginas y para poder copiarlas con gastando uno de papel y un poquito de tinta tenemos mil de tinta y por cada por cada vez que lo vayamos a usar necesitamos una botellita de tinta vale entonces aquí cogemos un poco de tinta vale aquí tenemos que meter otra botellita de tinta vale un cerdo una tía que más tenemos que meter por aquí una botellita de tinta y se nos va a poner todo esto negro como que está la tinta esto es de un solo uso o sea que cada vez que lo vayamos a usar necesitamos una botellita de tinta vale entonces aquí cogemos un papel por ejemplo un papel y nos va a crear esta página aquí vale un panel un link panel vale esto para qué sirve esto es lo más importante de miscraft se podría decir vale con este panel vamos a crear tanto los libros con las edades los los libros con personalizados con nosotros queremos necesitamos uno de estos vale un libro por ejemplo en planes con strangers con yo que sé son normal tal necesitamos este panel vale y para otra cosa que sirve es para crearnos los libros de vuelta entonces yo cojo cuero que no me voy a acordar cómo se llama en inglés líder líder vale cogemos esto vale y en la mesa de crafteo componerlo este uno de cuero y uno de estos se nos crea este libro el un liquid un linked link book vale este libro que es lo que es bueno pues este libro lo tenemos gris vale entonces nosotros por ejemplo queremos setear una posición para poder volver no por ejemplo esta es nuestra casa y decimos que cada vez que vayamos a viajar quiero que vuelva aquí vale entonces simplemente doy botón derecho y se convierte en verde vale entonces veis aquí tengo el libro en verde me dicen la edad en la que estoy y con esto me podría teletransportar no puedo ahora porque no se puede teletransportar en principio en la misma dimensión vale por ejemplo en el overworld no te puedes teletransportar un sitio a otro se dice que hay maneras yo estaba buscando y no he visto ninguna ha intentado me dijeron con polvo de oro como tengo por aquí pero he intentado en en las en los bloques vale y yo creo que se hace con este bloque con el modificador este de link que es lo que pasa que lo desactivaron no es del mod lo desactivaron y solo se puede conseguir en creativo por lo tanto no no podemos vale entonces tendremos nuestro librito un consejo muy importante llevar siempre uno o dos libros linkeados con vuestra casa o donde queráis volver porque si viajáis a una edad y no tenéis un libro para regresar no podéis salir de la edad vale sólo hay una forma de salir de la aunque mueras vas a renacer en la edad donde estés y tal la única forma de salir de una edad es encontrando una fisura una star fish que es eso bueno pues es una grieta que aparece que cae hasta el vacío vale de ese modo no mueres en el vacío sino que cuando caes te lleva al overworld ese es el único modo de de salir de aquí vale no no hay otro modo y no es no son corrientes encontrarlas por lo tanto si os habéis quedado atrapados lo vais a tener jodido y más si estáis en una isla por ejemplo que no hay nada no hay animales ni nada porque bueno si pudiera si estuvieras en una isla como esta pues bueno buscarías vacas buscarías papel con madera y ya está ahí podrías irte a otra e intentar buscar una fisura una hasta una fisura además y poder salir pero yo os recomiendo llevar tres o cuatro libros linkadosa en vuestra casa porque si no la podéis leer mucho vale entonces yo tengo este libro linkado voy a poner aquí vale voy a poner este aquí no espera no vale lo he hecho mal vale si hacéis esto veis el libro ha caído y es el libro ya creo que le tenías que dar a la e o cosas sigo eh o no sé o muere el libro prácticamente vale así que también cuidado con eso eh coño vale así que me voy a hacer otro porque yo soy muy listo así que voy a copiarme un par de estas vale o de como se mueve esta vale voy a hacer un par voy a hacer otro librito a ver ah que no me lo he hecho que bien que bien por dios vale lo mismo así lo ponemos aquí con un papelito nuestro link panel y eh aquí otra vez para hacernos un libro a nuestra casa vale que esté linkado a nuestra casa pues este libro lo voy a guardar aquí vale entonces lo siguiente que tenemos que hacer lo siguiente que tenemos que hacer es construir nuestro la edad que nosotros queremos ¿no? la personalizada para eso necesitamos este libro el notebook este libro tiene una receta de 3D cuero vale entonces simplemente con poner el cuero el de cuero nos dará el notebook el notebook para que así ve bien en el notebook se guardan eh lo que vendría siendo las páginas mmm que vamos a usar para crear nuestra nuestra dimensión ¿vale? por ejemplo yo quiero crear no tengo todas las páginas así que va a salir cosas random pero por ejemplo quiero que sean planes no voy a coger strength vale quiero que sean strength hills y por ejemplo quiero que tengan un sol normal ahora me meteré de lleno con todas las páginas que hay pero bueno no las voy a poder enseñar porque como os he dicho no se pueden sacar de creativo pero tengo una lista que la dejaré en la descripción del vídeo donde os salen lo que son todos los símbolos que hay lo que significan cómo usarlo y demás ¿vale? entonces necesito otro link panel por lo tanto voy a coger otra botellita de tinta estas debería de copiármelas para dejar de mirar a 16 así que cojonudo cojonudo he dicho vale entonces ¡eh! joder se me escapan las cosas se me escapan las cosas ¿vale? lo llenamos y nada otro link panel vale entonces lo siguiente que tenemos que hacer es venir al book builder ¿vale? en el book builder tenemos que colocar esto y con el libro lo arrastramos botón izquierdo y se nos coloca ¿vale? aquí en la parte izquierda tenemos que poner uno de cuero ¿vale? y aquí podemos poner un nombre por ejemplo prueba 1 deja poner el nombre aquí prueba 1 ¿vale? y nos da este libro veis tiene la diferencia de que este está como cogido ¿vale? y este no entonces este libro es el que nos va a llevar a la otra edad ¿vale? entonces vamos a probar uno random he puesto strength hills sol normal y lo demás random así que a ver donde nos lleva tenéis que dejar que cargue ¿vale? porque saldrá y diréis no me estoy cayendo al vacío y tal no en el vacío no te caes porque siempre se crea una plataforma de esto debajo tuya ¿vale? y nunca te vas a llegar a caer y como veis por aquí tenemos pollos rojos rosester se llaman no sé pollos rojos tenemos por aquí árboles de bloques eh pues estos están bonitos y en yellow flower ¿veis? tenemos madera y tal ah esto se parece a un tablero ajedrez mirad hay tierra y luego un césped de otro bioma y parece como si fuera un tablero ajedrez muy chulo muy chulo la verdad ¿vale? entonces ahora por ejemplo hemos llegado a esta dimensión ¿no? y decís bueno pues no me gusta esta ¿vale? entonces nosotros cogemos nuestro librito ¿vale? y simplemente le damos aquí y volvemos a a nuestra casa ¿vale? ¿qué hacéis aquí putos? este bloque lo tengo que matar si me deja quédate ahí pingao vale le van a quitar cosas del inventario porque estoy muy bien vale entonces ¿qué cosas qué bloques más tenemos? bueno es un bloque pero que solo se consigue tenemos el cristal ¿vale? este bloque me da 64 ¿por qué me da 64 y me va a la guía? a ver dejadme que que raro esto bueno tenemos este bloque que solo se puede conseguir en las edades de las dimensiones de miscraft ¿vale? no se puede craftear ni otra cosa ¿este bloque para qué sirve? bueno pues con este bloque podemos hacer portales ¿vale? portales como los del negro a ver fuera por ejemplo voy a hacerlo de no voy a hacerlo de tres portales así ¿vale? bien tenemos el portal así diréis ya pero no funciona ¿vale? entonces tenemos que venir a la mesa de crafteo tenemos que coger 8 y ponerlo así ¿vale? y nos va a dar este un receptor de libro ¿vale? lo ponemos al lado y tenemos que poner el libro de nuestra edad por ejemplo este es un libro random aquí botón derecho y nos llevará a la edad 23 18 antes salía el nombre de la edad pero no sé por qué no sale ¿vale? me hace en un momento un libro para volver aquí ¿vale? porque no quiero luego tener que estar sacando las cosas y demás ¿vale? así que me hace un librito por aquí perfecto y perfecto vale entonces yo me voy a meter por aquí y tendremos un portal para viajar rápidamente entre nuestras dimensiones ¿vale? en vez de tener que estar yendo a por los libros y tal o clickearlos y tal pues usaremos los portales ¿vale? y ahora se nos ha generado aquí un mundo de netherrack con cuarzo bastante interesante en el que estaba yo que me gustaba mucho pero lo he perdido sin querer era un bioma de como strengthhills con netherrack con netherrack con netherfortress se spawneaban bichos de nethergas todo eso con setas estaba muy muy bonito muy bonito la verdad y estos son los diferentes ¿vale? entonces voy a volver a casa y vamos a ver si podemos eh os puedo enseñar a través de randoms algo así que mole ¿vale? esto ahora mismo lo estoy haciendo random que es coger un lean panel meterlo en el bloque este en el binder y os salen edades completamente random ¿sabéis? pueden tener pueden ser normales como esto que parece planes ¿vale? pero por ejemplo veis el color del cielo es diferente puede estar siempre de día puede haber mucho brillo puede haber poco brillo puede estar lloviendo permanentemente no puede estar puede haber por ejemplo árboles con arañas bueno debo decir que yo estoy jugando en el pack de Direwolf bueno jugar a a Minecraft solo con Misty Craft solo con ese modo yo lo encuentro una tontería la verdad pero bueno cada uno lo que quiera entonces aquí tenemos los cristales ¿vale? entonces lo único que tenemos que hacer sería minar los cristales para hacernos los portales ¿vale? y ahora esto es prácticamente bueno si es prácticamente lo que es esto y os voy a explicar ahora cómo hacer lo que viene siendo las edades estables de Misty Craft ¿vale? porque hay veces que no se hacen estables o cómo hacer una edad para que solo salga lo que tú has puesto ¿vale? no que por ejemplo yo había puesto planes y son normal y me ha parecido ahí de tierra diferentes tal había puesto Strangis perdón y puedes añadir muchas cosas ¿vale? así que nada dejadme que coja los apuntes y y voy a ello bueno chicos pues ya estoy por aquí para contaros lo que necesitáis para añadir en vuestros notebooks ¿vale? a ver para hacer una voy a estar leyendo de la wiki ¿vale? así que no no me lo tengáis en cuenta porque obviamente no me lo sé de memoria entonces para tener una edad estable necesitáis un controlador del bioma que hay diferentes tipos por ejemplo de un solo bioma grandes biomas biomas largos biomas extendidos varios biomas ¿vale? entonces eso se pone por ejemplo si solo queréis tener un bioma por ejemplo queréis solo tener planes tenéis que añadir el controlador de un solo bioma ¿vale? porque si no va a crear inestabilidad porque va a crear más biomas y esos biomas pueden ser malos ¿vale? entonces luego tenéis que añadir un controlador de terreno por ejemplo si queréis que sea estándar un mundo estándar ¿vale? lo que sea un mundo normal de minecraft si queréis que sean islas flotantes si queréis que sea vacío si queréis que sea en una caverna si queréis que sea en una en una flat solo en este plano o sea solo plano ¿vale? esos diferentes tipos vosotros cuando encontréis las páginas vais a ver como os he dicho antes os dejaré el link en la wiki y vais a poder ver todos los tipos de controladores de terreno y tal y de biomas vale no sé si se me apetó y se me ha escuchado oye minecraft uff que vetada ah bueno como habréis podido ver pero os voy a decir tener cuidado con con los con las edades que generáis porque como habéis visto a mi los mods me corren muy bien y tengo 4 gigas de rama sin nada pero me pegan muchos muchos lagazos y parones el el misscraft ¿vale? las edades porque tienen tanto que generar habéis visto que bestialidad es esto tienen tanto que generar así que tener cuidado con hacer una de estas que os puede os puede joder vuestro vuestro mundo porque imaginaos que os craseas se puede corromper el mundo y tal ¿vale? entonces lo siguiente que tenemos que que añadir el número correcto de biomas ¿vale? o sea ahí como veis hay diferentes biomas yo por aquí tengo por ejemplo un bioma trópico ¿vale? pues tenemos que añadir según como os he dicho antes los biomas con con el controlador ¿vale? o sea simplemente es eso si añadimos solo planes tiene que estar el controlador ¿vale? entonces también tenemos que añadir al menos un sol una luna una estrella colores color de fog y ya está ¿vale? tenemos que añadir también un símbolo de luz ¿vale? por ejemplo si queremos que sea brillante es como si nos dieran visión nocturna aunque sea de noche lo vamos a ver de luz pero va a ser de noche ¿vale? y también tenemos que poner una página del tiempo si queremos que esté siempre lloviendo si queremos que nunca llueva o sea nunca haga tiempo si queremos que haya rayos si queremos que sean intermitentes es decir que como en Minecraft normal ¿no? que llueva que no llueva que tal que pal que pim que pam ¿vale? y tenemos que añadir opcionalmente pero yo a veces que lo recomiendo un limpiador de modificadores ¿vale? y se tiene que poner siempre lo último así que mientras lo leo porque esto es un poquito largo y no me cabe en la pantalla lo voy a minimizar y os lo voy a leer ¿vale? dice que el el limpiador de modificadores cancela todos los modificadores por ejemplo colores direcciones ¿vale? también hay direcciones hay sur norte este y oeste que es a donde se nos va a generar no generar sino vamos a tener la vista cuando salgamos y tal no lo veo muy importante y que no se aplican símbolos ¿vale? entonces esto que es lo que es lo que va a hacer si ponemos un limpiador de modificadores no nos va a hacer falta añadir colores ni direcciones porque nos lo aplica el solo ¿vale? y pero no podemos añadir o sea no podemos usar el modificador el limpiador de modificadores para dejarnos algunos de los anteriores es decir no podemos usarlo para no poner una luna un sol un bioma tal ¿vale? porque si no nos va a crear inestabilidad ¿vale? entonces ¿qué es la inestabilidad? bueno pues se nos puede crear inestabilidad en plan de que por ejemplo puede haber explosiones si estáis tan tranquilos y puede haber explosiones por el mundo es como spawner de TNT y se crean explosiones también podemos tener en una edad inestable podemos tener efectos de poción podemos tener nausea para siempre o sea eso no se quitan podemos tener nausea podemos tener hambre podemos tener veneno podemos tener slunes podemos tener fatiga podemos tener ceguera podemos tener un montón de cosas con la inestabilidad ¿vale? te pueden caer rayos encima y tal un montón de cosas malas se podría decir ¿vale? pero bueno como os he dicho tenéis que todo lo que os he dicho antes el bioma el controlador de bioma el terreno un sol una luna una estrella colores colores de fog el tiempo la luz y tal hay que tenerlos para que se nos haga la edad estable y como queremos ¿vale? si no si nos falta alguno nos lo va a añadir el juego o sea el miscraft te lo añade de forma completamente aleatoria pero lo que más te suele añadir es inestabilidad al mapa ¿vale? por ejemplo si veis el episodio que subí ayer no si ayer de Fidelis podréis ver como en un bioma que ya había añadido todo se me olvidó añadir el color de fog y me ha añadido tormentas ¿vale? entonces no me ha añadido tormentas sino que ha añadido rayos y caen rayos por la isla me gusta porque está bien con la temática que yo quiero pero en un principio no quería que me añadiera inestabilidad pero como me faltó añadir un color de fog me ha añadido los rayos ¿vale? así que tenéis que tener cuidado con eso y simplemente es esto o sea miscraft al principio es complicado pero luego se hace bueno facilillo ¿no? una vez que le pillas el truco ya os lo he dicho al principio que yo no soy un experto en miscraft ni mucho menos ¿vale? pero si he estado bastantes días investigando como funcionaba el mod y bueno algo se me ha quedado y se me ha olvidado comentaros antes estas dos cosas que tenemos aquí ¿vale? son no son son importantes pero no no mucho ¿vale? tenemos estas dos cositas ¿vale? y vale ¿esto qué es? bueno pues esto lo podemos es como el portal que hemos hecho antes que poníamos el libro bueno pues aquí ponemos un libro ¿vale? y es simplemente donde lo vamos a usar para usarlo siempre si usáis el libro por ejemplo este si usáis el libro así una vez lo uséis lo vais a perder ¿vale? entonces lo tenéis que dejar aquí para poder usarlo las veces que queráis se tienen que hacer se pone en estos ambos ¿no? si no tienes un portal se pone está aquí para ir y cuando estás allí pones otro de estos y tu libro linkeado a tu casa para volver ¿vale? o sea simplemente lo pones y te lleva a una edad ¿vale? yo está random también no puedo hacer edades a mi gusto pero bueno algo algo a salir ¿vale? es verdad el bioma mesa que los de mojan implementaron el bioma mesa gracias a a los moans porque como estoy en la 1.7.4 creo recordar que se añadieron en la 1.7 así que aquí tenéis un bioma mesa con rayos que es la inestabilidad planes parecen y tal ¿vale? ¡ah! 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 se me ha olvidado deciros una cosa muy importante también podéis añadir a vuestras edades diferentes bloques ¿vale? desde cristales de que sean cristal de que sean por ejemplo cristal que no me acuerdo de mal sé que hay cristal ¿vale? luego podéis añadir ores por ejemplo netherrack como hemos visto antes o madera como las serpientes de madera oro y diamantes si os dan oro de diamante también si lo añadís en bloques os da oro de diamantes una bestialidad o sea por cada y salen suelen salir en pilares también te pueden salir esferas ¿vale? te suelen salir muy random es que no lo sé todo porque son muchas cosas igualmente como os he dicho esta es la tercera vez os voy a dejar la página ¿vale? donde sale todo también podéis añadir por ejemplo que sea netherford o sea netherford aquí en medio de de vuestra edad sin que sean nether con sus respectivos baules ¿qué más podéis añadir? con las mineshaft que ya lo habéis visto un montón de cosas podéis añadir todo lo que sea siempre con los símbolos las páginas de los símbolos ¿vale? así que nada chicos espero que os haya servido este pequeño tutorial de alguien inexperto como yo en mineshaft pero que algo sabe ¿vale? así que tener cuidado mientras hacéis vuestras edades que no se os hagan inestables y no os vaya a caer un meteorito porque si chicos os puede caer un meteorito gigante y puede mataros uy que ha aparecido ahí arriba no lo quiero saber así que nada chicos nos vemos en otro tutorial espero que este no sea el último que haga ¿vale? así que nada chicos adiós adiós